Y Holanda, es interesantísimo, Holanda es uno de los países que no... Habrá un momentito de uno, espere, perdón. Decía que Holanda es una... Yo estuve reunida con el embajador de Holanda hace dos meses atrás. Justamente el embajador de Holanda es un hombre que dice primero ingresa a la cultura, después los mejores vienen a los mejores negocios. Por eso el mejor negocio es la cultura, apostar a la cultura. Y me contaba de las enormes oportunidades que, por ejemplo, tiene Argentina, y tenemos los argentinos en este momento en Holanda, a raíz de justamente una cuestión sentimental, amorosa del corazón, como que un príncipe se haya enamorado de una mujer argentina. Y me decía que el país europeo que más nos compra a los argentinos, nos compra productos, es Holanda. Algo que nosotros ni sabemos, nosotros soñamos con viajar a España, con ir a París, con ir a Londres. Cuando dijo París, no se dio a mí, ¿vieron? Yo estuve en Holanda, y me encantó. Es un país maravilloso. Ángeles, puede hablar un poco más de Holanda en este momento. Tengo una pregunta. ¿Pensaste alguna vez que no era una hermana reina? ¿Te imaginaste alguna vez? No, la verdad que está fuera de todo pronóstico. ¿Y cómo la vas a tratar después cuando sea reina? ¿Su majestad? ¿Cómo hay que decirle a la hermana? Sí. Sí. ¿Chi, Maxi? Sí, Maxi. Iba a preguntar algo. Una pregunta que me ocurrió. Primer, me han pedido notas porque ABC tiene acuerdos con Holanda, con Alemania, y entrar en el cholulismo no voy a entrar. Bien, eso me parece fantástico. Pero hay preguntas que tengo. Que su papá era un hombre de una dictadura, que es difícil creer que no sabía qué estaba pasando. Nunca yo haría el error de culpar a una hija para lo que hace el padre. Pero quiero saber qué opina usted de toda esa situación y, por supuesto, ahora con Maxima donde está, que es una cosa muy importante en el mundo. ¿Qué opina? Sí, lo de Maxima es un hecho, digamos, más que especial en el mundo y para Argentina. Y creo, creo yo que va a tener, como bien le dijo Silvia, puede tener consecuencias muy positivas en la relación entre Holanda. Y creo que eso es lo que tenemos que ver en este momento y no recordar el pasado. Un pasado, por otro lado, que, bueno, mi padre ha hecho una declaración pública y una defensa pública de su posición. Él hizo lo mejor que pudo de una tarea técnica en un gobierno equivocado. Creo que solo yo lo dejo claro, así que no voy a hablar respecto de él. Por supuesto, mi posición frente a los excesos cometidos durante la dictadura, de más está decirlo que los estoy absolutamente en contra y me produce profundo dolor. Tal vez estuve dormida durante algún tiempo, porque algunos tardamos más o menos en aceptar la realidad de lo que había ocurrido. Y eso creo que todos somos conscientes de eso. Pero ahora creo que es momento de pensar en lo positivo que puede ser una relación entre dos países, un país tan especial como Holanda, ir a Argentina y aumentar la relación entre dos países. Y la adoran. Por mi cuenta, por mi cuenta, digamos, espero que también esto tenga una consecuencia... Una parte positiva. ...en la ciencia argentina, que también, ¿por qué no? La adoran en Holanda, la aman a máxima, sin ser todavía soberana, ¿no? Y la adoran, la quieren muchísimo, se ha hecho querer mucho. Creo que habla el holandés correctamente, que es un idioma terrible. Yo estuve en Holanda y es diabólico, es muy difícil, en ese sentido que... Bueno, ella es especial para los idiomas. Ah, bueno, tiene facilidad. Bueno, lo...